Vuelvete loca, ven, ponte a bailar un bailarín de escuela, como va perfeccionando la danza, entonces mirá, a los dos, eso realmente con la boca abierta, lastimosamente se fue un poquito desinflando al final nomás de la coreografía, pues empezaron con mucha fuerza, pero muy buen trabajo. Por nueve el maestro viene, viste que no estuve lejos, no estuve lejos, no estuve lejos, bueno Milva por favor adelante. Bienvenidos al show, Pati Lu, Silvia, Diego, Pati Lu, sos una estúpida. Chau. ¿Qué chau? Te juro, necesito otra paleta, ¿por qué me mirás así? Pará, no, no, guarda que se enoje, te tira la pizarra por la cabeza, mirá que el tira la pizarra al piso cuando se enoja, te tira la pizarra, te pone en la cabeza la pizarra, te lo digo ahora, te pone en la cabeza la pizarra. ¿Cómo? Te pone en la pizarra en la cabeza. Sí, te juro, porque varias veces ya pedí. Bueno, de paso, ya que estoy parada, gracias Ismenia Rodríguez, gracias que eren tocados y tengo una lista que después voy a agradecer. Muchas gracias, chau, chau. ¿Tu calificación? 10, 10, ahí está. ¿Pero ponés? No está, no encuentro. ¿Dónde está? Se perdió. ¿Dónde está? Préstale uno, ahí está. ¡10! 19 puntos hasta ahora, señor Massi, por favor adelante Bruno. Impresionante esta pareja, impresionante. Sinceramente, excelente, excelente y excelente. ¿Qué más se puede decir? Nada, nada. Muy bien, voto secreto está la escribana, yo les dije chicos, mirá que le dije al curado, pongan todos 10 y listo. A ver Rubia, adelante, ¿qué le pareció? ¿Qué tal chicos? Buenas noches. Les quiero destacar rápidamente que Silvita es la única atrevida que bailó un taco, es el reggaetón hasta ahora. Eso suma muchísimo. Más allá de que seas bailarina, realmente debe ser difícil eso. Por fin, mi reggaetón, Dios mío. ¡Te excitaste! ¡Te excitaste! ¡Dios mío! Perdón, ¿te excitaste o no te excitaste? Me estoy por volver loca, de verdad. Está excitadísima, Diego. Chicos, Dios mío. Excitadísima. A mí, Diego me calienta y cuando baila así. ¿En serio, Che? De verdad. Esto es un confesionario absolutamente así. Uno no tenía dos parejas más. Es un confesionario esto. Diego, ¿cómo andás todavía al micro? ¿Andás todavía al micro? Yo te llevo a tu casa más tarde. ¡Oh, bueno! No hay problema. Sí. Bueno, la coreo siempre, el toque patilú con la música, el lento, todo espectacular. Chicos, me volví loca. ¿Dónde estás? ¡Bienvenido! ¡Bien! ¡Excelente! Bueno, le fallé en uno hasta ahora. Venimos con 29, le fallé en uno. Señor Arias, por favor, adelante. Vamos a hacer breve esto. Silvia, Diego, Patilú. Señora Patilú, quiero decirte algo. Sos otra de las que colabora y mucho aquí con el espectáculo. La coreografía fue fantástica. Y este señor, Achar, no sabe lo mucho que hablamos de él hoy en Camerinos, esperando ver este baile fantástico. Y Silvia, quiero decirte, sos increíble. No hace falta dudar, esto es un gran... ¡Bien! 39, fallé en uno, ¿eh? Vuelvete loca, ven, ponte a bailar. No hace falta de los islamations. No hace falta de los islamations. Yo te voy a toughen.